Hoy os voy a explicar en un minuto cómo limpiar los cascos Para comenzar tenéis que saber que para limpiar los cascos debemos atar a nuestro caballo por seguridad y para que esté más quieto Luego además os cuento que limpiamos los cascos por el lado izquierdo del caballo Lo importante que debéis hacer es poneros en su lado y pedirle la mano Muchas veces tocando un poco la zona del tendón o diciéndole dame te dará la mano Vamos a limpiarlo Con el limpiacascos deberemos quitar toda la suciedad siempre hacia abajo Porque nunca hacemos hacia arriba para no pincharnos Siempre hacia abajo y con cuidado en la zona de la ranilla Cepillaremos para dejar el casco limpio Os tengo que contar que limpiamos los cascos antes y después de trabajar Antes se limpia para no dejar toda la suciedad fuera del box Y después para trabajar la salud de nuestro caballo y ver si tiene alguna piedra o algo que le haga daño El descanso del animal es súper importante y esto es una parte de ello Gracias por ver el video